Te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Isabel Pantoja era íntima amiga del divo de Juárez Juan Gabriel. Su relación era tan cercana al mexicano que incluso fue parte importante del testamento que dejó el cantante. Dicen que la española recibió una cantidad impresionante de la fortuna de su compadre Juanga. ...que es folclore español puro. A los 7 años comenzó su carrera artística cantando flamenco junto a un primo. Y a los 17 compuso sus primeros trabajos discográficos que anunciaban un futuro exitoso en España y el mundo. La cantante ibérica no tardó en formar una compañía propia y durante años cultivó la copla, género en decadencia en aquel momento y cuyo interés en el público logró resucitar. Por la mar ni por el río llevan al hombre tormento mío. Tu cariño me encantaría y ya dicen por ahí que queriendo soy fiel y la muerte quiero solo a ti. Desde ese momento Isabel Pantoja ha alternado baladas y canciones románticas vendiendo más de 7 millones de copias. A fines de los años 70 el cantante mexicano Juan Gabriel y la veinteañera Tonadillera comenzaban a cimentar una relación que jamás pensaron. En 1988 sus disqueras se contactaron y el divo de Juárez comentó que quería escribir y producir el disco de esa artista que cantaba llorando. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, yo no miento fui feliz, aunque con muy poco amor. El álbum se tituló Desde Andalucía. Ese fue el comienzo de una inquebrantable amistad y que le abrió las puertas a la española en Latinoamérica. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Fue tan la preocupación de Juanga por la cantante que le construyó una casa en Cancún al lado de la suya para que cuando ella lo fuera a visitar nunca estuvieran separados. La unión entre ellos fue tan grande que la Pantoja se convirtió en la madrina de uno de los cuatro hijos del artista. La relación entre ellos era tan cercana que cuando comenzaron los problemas económicos de la cantante ibérica, él nunca la abandonó. En 2007, cuando la Pantoja fue vinculada a delitos financieros y fue detenida por primera vez, se le decretó la libertad bajo fianza tras pagar una multa de 63 millones de pesos. Fue gracias a su compadre Juan Gabriel que Isabel logró su libertad, ya que él aseguró que no dejaría que su amiga pasara ni un día en la cárcel. La relación de estos amantes de la música iba creciendo a tal punto que llegaron a compartir en varias oportunidades el escenario. No existían egos, solo las ganas de ambos de brillar en lo que mejor sabían hacer, cantar. A Isabel, tu nombre me sabe a canto y tu canto huele a clavel. Mira, mira, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te voy a decir? Que te quiero mucho. El sello de oro que puso Juan Gabriel en esa amistad fue cuando presentó a Isabel Pantoja en la celebración de sus 40 años de carrera en el Teatro de las Bellas Artes, lugar que años después sería la despedida del cantante tras su muerte. Esta canción fue escrita para ella. De ella es el éxito. Y con el permiso y el aplauso de toda mi gente, quiero compartir una amiga del corazón, una señora, una gran cantante, y viene a cantarles la canción. Juan Gabriel camina lento para dejarle el escenario a la diva española y que las luces solo apuntan a su figura. Isabel le agradece a su compañero y él, mostrando su admiración, comienza a aplaudirla. Ambos tenían en mente grabar un nuevo disco para repetir el éxito del año 1988 y lo hicieron en secreto. En agosto del 2014, Isabel mostró un pequeño adelanto en la televisión española. Esta soledad deberá crecer, esta horrible soledad y se debe de vivir. Ha sido muy bonito porque este tema de Juan Gabriel va a salir próximamente en mi próximo disco. Meses después, todo se derrumbó. Isabel Pantoja era condenada a 24 meses de prisión efectiva por el lavado de dinero del que fue indicada como culpable. Juan Gabriel, recluido en su casa, estaba devastado con la noticia. La tonadillera comenzaba a vivir los peores días de su vida, tras las rejas y en absoluto silencio. En marzo de este año, le conceden la libertad condicional, lo que le permite comenzar a prepararse para un pronto debut en Gloria y Majestad, en el lugar donde se siente más segura, en los escenarios. Lo llenó en la cabeza, veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno, por este amor, locura, aunque sea una locura. Tras su salida de la cárcel, La Pantoja comenzó a retomar su vida y agendó tres presentaciones junto a su compadre en Valencia, Barcelona, Madrid, y así poder lanzar el disco que había grabado junto al mexicano. Pero la vida le tenía preparado otro golpe a Isabel. El día de ese debut jamás llegó. Alberto Aguilera, Juan Gabriel, moría a causa de un infarto en su casa de Santa Mónica, California. El mundo y La Pantoja estaban devastados. Se moría el rey, el compadre, el amigo. Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, te quiero con mi alma. Descansa, cariño mío. Te ama, tu comadre Isabel. Tras la muerte de Juan Gabriel, La Pantoja se enteraba que su amigo la incluyó en el testamento, dejándole una propiedad en Madrid valorada en 600 millones de pesos. Isabel Pantoja recibió un duro golpe en su alma y le agradeció a través de una emotiva carta el haber nacido el mismo siglo. Pero ahora la vida comenzó a sonreírle. Ya tiene confirmados 15 recitales en Sudamérica, por lo que recibirá más de mil millones de pesos. El mundo pide a gritos que vuelva a los escenarios para mostrar el trabajo inédito de Juan Gabriel, el que claramente será un éxito. Para sorprender, la voz de Galicia se sometió a un cambio de look importante. Una abdominoplastía y retoque mamario son la novedad que la española trae a Chile en un renacer que su fanaticada espera con ansias. El próximo 22 de febrero, Isabel Pantoja sube al escenario de la Quinta Vergara como una de las grandes estrellas de la nueva versión del festival. Estará seis días en nuestro país para dedicarse completamente a los preparativos del show que será sinfónico y que presentará en compañía de 95 músicos, recordando al Divo de Juárez, al mexicano amado por el mundo. Juan Gabriel no ha muerto para la Pantoja. Yo soy honesta con él y contigo A ti te quiero y a él olvidado Pero si tú quieres seguiremos siendo amigos Yo te ayudo a olvidar mi pasado No te amarras Ya no te amarras Ya no me hagas Ni te amarras Ni te amarras Ni te amarras ¡Qué tremendo! Saludos también a Pato Bado Estendemos la canción Muy bien, Pato. Oye, la verdad es que Isabel Pantoja nosotros conocemos algunos temas que son como emblemáticos ya casi de nuestra cultura pero en general no es tan quizás conocida como en México ella Claro, lo que pasa es que ella es nombrada como la tonadillera porque se dedicó mucho al folclor y a la copla Es como una cantante folclórica que del día en un minuto empieza a trabajar la música pop Y es lo que le pasa con Juan Gabriel cuando se juntan en el 88 él le propone las canciones más famosas casualmente, de la Pantoja son hechas por Juan Gabriel en este lado del mundo, ¿cierto? Hay que decir que Juan Gabriel fue el cantante que estuvo más horas en la Quinta Vergara aquí todos lo amaron, ¿cierto? Y ella tiene... Hay algo súper especial yo creo que ella fue la más afectada por la muerte de Juan Gabriel porque hay un plan ahí que se truncó Además una especie como de padrino súper importante Súper importante O sea, le dejó un departamento de un millón de dólares en Madrid Y le pagó la deuda en un momento que ella estuvo bien complicada Le pagó la deuda en un momento que efectivamente estaba ella pasando por el minuto más amargo de su vida que se vea en la cárcel por el caso Malaya Ella, la Pantoja es una mujer que estaba mucho en la televisión rosa en España Siempre, ella estuvo casada con un torero que se llamaba Pakirri Y cuando el torero muere Ah, muy famoso Pakirri Claro, Pakirri cuando el torero muere él le llama a la Pantoja, ¿cierto? Y ella nunca le contestó Entonces como que salió obviamente en la tele y ella al otro año, el año 85 hace un concierto donde el concierto del disco fue hecho completamente por sus perales pero era una alusión obvia a Pakirri Entonces ella como que está acostumbrada a llorar Siempre todo es tan así como Es bien desgarrado también Desgarrador, dramático Pero su amistad con Juan Gabriel igual tuvo un... Algún tipo de afer, algo así No, tuvo un quiebre por este disco Porque hay un tetelón súper importante que tiene que ver los hermanos Si está bueno, si está bueno Mira, yo les voy a contar un poco La Pantoja cae en este tema de, ¿cierto? Este como lavado de dinero porque además tenía Estuvo a morir con el alcalde, ¿cierto? De esta ciudad, ¿cierto? Donde se sucede este hecho policiaco Por decirlo de alguna forma Y sale... Antes de eso... ¿Cuál es el suceso policiaco? Como lavado de dinero El caso Malaya es un caso como de lavado de dinero Público, ¿cierto? Problemas tributarios Y ella cae en la cárcel Logra pagar una fianza pero no da como abasto cae en cárcel Pero antes de eso habían grabado un disco en secreto con Juan Gabriel ¿Cierto? Porque era la forma además de limpiar su imagen después de pasar por la cárcel Además, la misma sobrina que es como la persona que le sigue toda la asesora a ella dice que venir de la mano a Juan Gabriel era lo mejor que le puede pasar porque Juan Gabriel es como dios en México y cualquiera que apadrina a Juan Gabriel automáticamente ¿Y este disco era producido por Juan Gabriel o eran duetos entre ellos? Duetos 11 canciones que Ana cantaba entre los dos ¿Y qué es lo que sucede? Que la Pantoja quería lanzar el disco en España y Juan Gabriel quería lanzarlo en Latinoamérica y hubo una pelea ahí porque Juan Gabriel le dijo si lo quieres lanzarlo en España yo no te voy a dar las canciones y ella dice si lo quieres lanzar en Latinoamérica yo no te voy a dar mi voz entonces ahí muere ¿Y qué es lo que sucede? Después Pantoja se va a la cárcel y Juan Gabriel muere y el lanzamiento era en octubre y obviamente cuando va a salir ella de la cárcel fue sobreseguida en marzo los hijos cuando muere él vuelan hacia México ¿Cierto? y sale la prensa que el hijo efectivamente o sea, el hermano de la Pantoja va a decirle oye como las canciones son de tu padre que falleció ahora son de ustedes ¿Cómo lo hacemos? Sí Contándole a un buen chileno ¿Cierto? Y la hija se enoja porque dice ¿Cómo se le ocurren si mi hermano mi papá fue o mi tío fue a saludar a la muerte ¿Cierto? de Juan Gabriel porque mi tía no podía salir entonces el trascendido era que fue a arreglar el tema económico fíjate que el lanzamiento era en octubre y fue efectivamente en noviembre o sea, se demoraron un mes en ponerse de acuerdo ¡Qué frío todo! Todo muy frío ¿Cuál fue el acuerdo finalmente? El acuerdo era que oye, ok te cedo las canciones te filmo hagamos el negocio pero tírame de las luces para acá Exactamente y el 10 de noviembre o sea, se retrasó un mes imagínate que se muere incluso en ese concierto como, bueno como son los centroamericanos los mexicanos están rimbombantes su show en ese concierto debida de estado Juan Gabriel que fue el 10 hicieron un video de una supuesta entrevista que Juan Gabriel tenía que hacerle ahí en el escenario entonces hicieron el video ¿Cierto? y sale el presidente de Universal y dice oye, sí, Juan Gabriel y obviamente el estallo cae porque post-mortem Juan Gabriel debe ser a la altura de Michael Jackson ¿Cierto? o sea, vale más plata capaz que cierto muerto que vivo entonces, claro ¿qué es lo que sucede con todo esto? como yo soy publicista no hay mala publicidad todo es publicidad entonces, claro esto le sirve a la bantoja tanto así que va a pensar el festival de Viña del Mar ¿Es un tributo a Juan Gabriel? un tributo a Juan Gabriel ¿Por qué? porque lo que partíamos hablando es que nosotros le conocemos dos canciones se me enamoran a alma así fue pero son mega éxitos nosotros nuestras fiestas las bailamos siempre ¿Cierto? pero el resto es más folclore o sea, le dejó herencia entonces eso habla también de una buena amistad de una cercanía claro lo que pasa es que yo creo que entre igual superhéroes tienen que negociar igual me imagino tuvieron el tema de las lucas es tan importante son dos mega estrellas Juan Gabriel sabe siempre lo que él vale no es por nada que es el dueño del repertorio más grande del mundo por sobre los Beatles por sobre Michael Jackson Juan Gabriel es el más cierto grosso de todos en términos de venta de disco y es real que la amistad de ambos lo llevó incluso a tener casa por ejemplo en Cancún claro casi pareadas exactamente o sea Juan Gabriel como que le construyó un departamento interior a ella ¿cierto? para que fuera pero obviamente era en un tremendo palacete al lado del suyo en donde claro su amiga ahora me llama la atención esta cosa como como de apadrinaje que tiene Juan Gabriel tiene que ver con que ella tiene una personalidad no sé quizá un poco inestable algo pasa porque se ve la necesidad de como protegerla tanto cuidarla tanto un poquito pastel ella o no no hay que ver claro fíjate que si ese cupeo ese cupeo es un cupeo farandulera claro muy farandulera fíjate que voy a volver al caso de Pakiri cuando cuando la Pantoja no le contesta Pakiri esto es por voz del manager cuando dijo después de después de esa corrida fatal Pakiri viajaba con la Pantoja a Estados Unidos a una entrevista de una revista de papel cuché y Pakiri le dice a su manager que a la vuelta de ese viaje iba a terminar con Pantoja esto está en la prensa rosa y además dice no solamente eso sino que va a arreglar el testamento para que no todas las lucas se fueran para la Pantoja sino que también para su familia incluso la hermana de Pakiri acusa que cuando muere él la Pantoja abre la caja fuerte y saca todas las lucas y se va a Venezuela eso está entonces ella como que siempre fue como tiene una cosa muy impulsiva una cosa muy impulsiva cierto y ahora o sea Patricio siempre se habla una cosa un aspecto más bien dicotómico de estos grandes artistas que por una parte tienen gran fortuna o patrimonio pero quizá no liquidez no caja en el caso de Isabel Pantoja viene el festival de viña en qué situación económica ella pagó 90 mil euros por salir de la cárcel no sé en qué situación está mira yo más allá de eso no sé cuál es la situación real pero sí decirlo que si ella sale de la cárcel gracias a Juan Gabriel cierto a las lucas Juan Gabriel le deposita o sea le entrega un departamento ella yo creo que sale así como media planchada de la cárcel no creo que venga de hecho es un gran producto el que ella está haciendo concierto gira nuevo disco yo creo que eso encaja cierto porque se dice que viene de telonera al festival de viña no sé si están fíjate que ella ella se fue a la cárcel ella se fue a la cárcel porque lo que pagó en euros fue insuficiente la primera vez es decir si ella te hubiese tenido realmente Lucas se sale de la cárcel tuvo dos años solamente no creo que sea algo tan millonario entonces claro sale me imagino que dispuesta a trabajarse al final es una artista y ella en México es idola es respetada es querida llena estadio insisto que el medio de contraste Juan Gabriel es a prueba de todo no pero no no la estoy o sea no siento que son comparables yo siento que Juan Gabriel es mucho más power pero el mexicano adora mucho a su gente a su artista y lo como que lo idolatra aunque se mande con doros pero si te das cuenta que por ejemplo Maná ganó un Grammy por música de Juan Gabriel Juan Gabriel levantó solamente no la carrera de la Pantoja sino que la Rocío Durcal que también es una española es decir que se pelearon eso si que se pelearon también se pelearon para qué decir con la Maciel trabajaron con todo entonces como que no es que ellos sean súper ventas yo no sé si la tonadillera llene conciertos como lo llenaba Juan Gabriel en México pero a nivel de venta de disco es millonario también porque la música la gente que consume ese folklore no va a los conciertos entonces son como dos cosas distintas ¿cachai? yo siento que la Pantoja es transversal es una mujer querida es una mujer que suena en la M que suena en el que ha sacado disco pero insisto yo pero en relación a esa la Pantoja es que la Ana Gabriel ponte tú no, po la Ana Gabriel es otra cosa la Ana Gabriel tiene no sé siete, diez, quince kits que te puede cantar llena al Movistar dos, tres veces la Pantoja insisto que viene por el lado de la Cifue por el van a pasar dos, tres temas y el resto y en términos vocales ¿tú crees que llegan en buen momento? estas mujeres en esa imagen por ejemplo estamos viendo y escuchando con la potencia que uno la conoce claro ¿llegará igual? lo que pasa es que estas mujeres tienen la escuela de Lola Flores esa voz como desgarradora no, y sufrida como de vivir las canciones media rasposa ¿cachai? entonces como que finalmente sí, mira lo último que mostró escuchámosla un poquito a ver eso fue un poquito antes de que muriera Juan Gabriel ¿así? ah, lo ha cantado bonito sí no, así es tremenda es buena es tremenda ok así que bueno ¿tú crees que en términos vocales llega bien? sí, yo creo que llega bien ella antes de que muriera Juan Gabriel hicieron el Asifue en vivo y ya tuvo una performance desgarradora incluso y digo con la escuela de la Lola Flores y la Dulcal la Jurado también llega perfecto ella yo creo que es más es más buen cartel probablemente que lo efectivo que puede ser su show en Viña yo iría a verla feliz pero yo creo que ya la cuarta, quinta canción que yo escuché en la radio acá, pop se me agotaría un poco ¿qué target de público va a estar en el Festival de Viña cuando esté ella? o sea, yo creo que mi mamá va a ir tiene 70 años yo creo que a las viejas lindas les encanta La Bantoja pero insisto las viejas y todo el mundo conoce La Bantoja gracias a Juan Gabriel claro no por la tonadillera bueno, pero en ese sentido entonces quizás es un acierto que sea este show un tributo a Juan Gabriel porque si no sería como obvio o sea, es que yo creo que esa es la gran atracción yo no le estoy faltando el respeto estoy hablando solamente en términos de fenómeno pop es decir, ella ella hizo un montón de aporte a la copla ¿cierto? en España musicalmente pero grabó con la Filharmonica de Londres una música española así como clásica como fútbol sin embargo para acá hay cuatro discos que son un poco de la que la hacen llevar público como pop ¿cierto? como gente joven incluso que le gusta esta mujer muchos la confunden con Perla comienza a amanecer de esas canciones como antiguas ella como que está ahí como en los principios de los 80 de hecho del 80 al 88 fue donde sacó todos estos discos que fueron como estudiando aquí en el Arroyo M ¿y me estaban soplando por ahí? es verdad que Juan Gabriel estaba casi listo para venir al Festival de Viña es decir que buen dato está dando ahí el leito el tema de Juan Gabriel que ha hecho tantas cintas y películas la serie era un calentamiento ¿cierto? el canal que va a festivar para ese gran golpe que venía de hecho la gente como Juan Gabriel tiene un año y medio ya agendado de show entonces como que no era tan raro suponerlo y traen a ella que yo creo que insisto viene ahí con un poco con el tinte de Juan Gabriel y eso va a hacer que sea una atracción aquella noche va a ser un éxito esa noche es que ahí lo que pasa es que insisto vienen más con el nombre la pantoja el cartel y yo creo que si un tributo más viene con pura sandía calada o sea viene con 90 músicos o sea 90 músicos